Ya. Entonces, esta pregunta nos dice, calcule cuánto soluto puro hay en 500 ml de una solución al 6% de peso volumen. Entonces acá, para recordar un poco, para refrescar la memoria, puse la fórmula del porcentaje de peso volumen, que es los gramos de soluto partido en los ml de solución por 100. Bueno, y acá nosotros tenemos los ml de solución, que son 500. También tenemos el porcentaje de peso volumen, que va a ser 6. Y nos están preguntando cuánto soluto puro hay, o sea, cuántos gramos de soluto. O podría ser volumen de soluto también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despejar esto. Entonces, sería que los gramos de soluto van a ser igual al porcentaje de peso volumen partido en 100. Y eso multiplicado por los ml de solución, ¿verdad? Por los ml de solución. Entonces, reemplazamos acá, esto va a ser 6. Esto de acá va a ser 500. Y eso nos queda 6 por 5, 30. 30 gramos de soluto puro van a ver. ¿Sí? ¿Dudas acá? ¿O se entiende? ¿No? Ya. Entonces, voy a borrar esto. Voy a hacer el siguiente. Celebramos primero. Siempre hay que celebrar cuando hacemos un ejercicio, que lo completamos. Es importante. Para darnos ánimo para el siguiente. Determine cuántos gramos de soluto hay en 200 ml de solución. 200 ml de solución. La concentración, 4% peso-peso. Y densidad, 1,08 gramos por mililitro. Entonces, acá. Lo primero que vamos a ver, voy a poner de nuevo un recordatorio, de que el porcentaje peso-peso son los gramos de soluto partido en los gramos de solución. Entonces, nosotros tenemos los ml de solución y el porcentaje peso-peso. Pero necesitamos los gramos de solución, no los ml. Lo bueno acá es que tenemos la densidad. Que la densidad, si se acuerdan, es igual a la masa partido en el volumen. Entonces, tenemos el volumen, tenemos la densidad, con eso podemos sacar la masa. La masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Que eso va a ser igual a 200 ml por 1,08 gramos por ml. Ojo acá que si es que esto estuviera en litros, tendríamos que pasarlo a ml para hacer esta multiplicación. Porque si no, nos quedaría distinto. Siempre asegurarse de que las unidades sean congruentes. Que sean las mismas en la ocasión, porque acá se puede simplificar así. Son iguales, se simplifica. Y nos va a quedar en gramos. Entonces, esto va a ser igual a... A ver, aquí me ayudo con la calculadora. A 200 por 1,08 son 216. 216 gramos. Entonces, ahora sí tenemos esto de acá. Y tenemos esto de acá. Así que podemos despejar esto. Entonces, los gramos de soluto, igual que antes, van a ser igual a el porcentaje de peso-peso, que es 4, partido en 100. Y eso por los gramos de solución, que son 216. Y eso va a ser igual a... Voy a salir de nuevo la calculadora. 8,64 gramos. ¿Dudas hasta acá? ¿O se entiende bien cómo el procedimiento es? Van a ser 5 ejercicios y son los 5 como muy parecidos. Así que... ¿Se entiende? Sí. Sí, ya. Bacán. Entonces, voy a borrar. Celebramos. Y pasamos al siguiente. Ya. Ahora, de nuevo. A 300 ml de solución, de una solución de 0,3 molar, se le agregan 650 ml de agua. Entonces, importante acá, siempre vayan como destacando, subrayando, o anotando los datos que le dan. Aquí teníamos al principio una solución. No, voy a... Por acá. Una solución de 300 ml, de 350 ml, y de una concentración 0,3 molar. Y acá después, se le agrega agua. Se le agregan 650 ml. Y queremos saber cuál sería la concentración. Esto sería X molar. Entonces, tengo acá para recordar que la molaridad son los moles de soluto partido en litros de solución. Importante acá, litros de solución. Entonces, vemos cuántos litros de solución teníamos al inicio. Teníamos 0,35 litros. Porque de ml a litros se divide por mol. 0,35 litros. Y la molaridad era igual a 0,3. Entonces, para despejar los moles de soluto, sería... la molaridad por los litros, ¿verdad? Entonces, sería multiplicar estos dos. Multiplicar. Y eso da 0,3 por 0,35 da 0,105 moles de soluto. Eso era lo que se tenía acá. ¿Cierto? Aquí habían 0,105. Y después, cuando se le agregó agua, esto no cambia. La cantidad de moles que habían no cambió, porque lo único que cambió fue que se le agregó agua. Entonces, ¿qué vamos a saber ahora? Ahora vamos a saber los moles y vamos a saber el volumen. Porque tenemos 350 ml que se le agregaron 650 ml de agua. Que eso es igual a 1000 ml, ¿verdad? A 1000 ml y eso es igual a un litro. Entonces, la nueva concentración va a ser igual a 0,105 moles partido en un litro. Y eso va a ser 0,105 molar. ¿Queda claro esto? ¿Queda? Si tienen dudas, por favor pregunten con toda confianza. Aunque sea de uno que ya pasamos hace rato, da lo mismo, aún es tiempo. Entonces, celebramos. Pasamos al otro. Nos dicen ¿qué volumen de agua hay que agregar a 100 ml de solución que está a 0,9 molar de NaOH para obtener una solución 0,3? Entonces, acá tenemos 100 ml de solución a una concentración 0,9 molar y queremos llevar a una solución de 0,3 molar. Entonces, ahora tenemos como algo parecido al anterior, pero en vez de encontrar la concentración, queremos encontrar el volumen de agua añadida. Entonces, igual que antes, tenemos 100 ml a 0,9 molar y queremos saber cuánto agua hay que agregarle para que quede 0,3 molar. Entonces, igual que antes, lo primero que hacemos es despejar. Usamos la misma ecuación de antes y de nuevo despejamos los moles. ¿Verdad? Tenemos que los litros de solución van a ser 0,1 y la concentración es 0,9 molar. Entonces, multiplicando, vamos a tener que esto es 0, ya se me olvidó cómo multiplicar. 0,9 por 0,1 0,09. Moles de soluto. Y esto se va a mantener constante cuando le agreguemos agua, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos la concentración a la que queremos llegar, tenemos los moles de soluto que tenemos y lo que queremos saber es cuántos litros de solución tienen que haber para que con estos moles se tenga esa concentración. Entonces, ahora se despejan los litros y para despejar los litros va a ser litros igual a moles partido en la concentración, ¿cierto? Y esto va a ser igual a 0,09 partido en 0,3 que va a ser igual a 0,3 Esto va a ser 0,3 litros este va a ser el volumen total pero queremos saber cuánto hay que agregar, ¿verdad? Entonces, tenemos que restar el volumen total hay que restarle el volumen que se tenía antes entonces la cantidad de agua que hay que agregar va a ser 0,3 menos los 0,1 que ya se tenían que va a ser igual a 0,2 ¿Sí? Espero el visto bueno o el visto malo ¿Queda claro? ¿Profe, puedo volver a explicarlo? Sí, sí, sí por favor Mira, teníamos esta situación ¿verdad? Al principio teníamos 100 ml 100 ml de solución a una concentración de 0,9 molar y queremos saber cuánta agua hay que agregar para que esa misma solución tenga una concentración de 0,3 molar ¿cierto? Al final, al agregarle agua la concentración va a disminuir ¿verdad? Porque los moles se mantienen entonces es como tú tengas una taza de café y le empiezas a echar agua y baja la concentración ¿verdad? Queda como desabrigo es como eso al final un café más concentrado y menos concentrado porque le echar más agua algo así es entonces lo primero que hacemos es despejar cuántos moles de soluto tenía esta situación inicial esto esto que teníamos acá fijando solo en lo del inicio y para eso multiplicamos ¿verdad? porque los moles de soluto van a ser igual a la concentración por los litros que eso se saca al despejar en esta ecuación entonces teníamos que había 0,1 litros 100 ml es lo mismo que 0,1 litros y teníamos una concentración de 0,9 molar entonces al multiplicarlo sabíamos que teníamos 0,09 moles ¿sí? ¿estáis bien? Sí ¿sí? ya super y esos 0,09 moles se van a mantener acá después de agregar el agua vamos a seguir teniendo los 0,09 moles es como el caso de la taza de café como yo le estoy agregando agua pero la cantidad de café que tenía va a ser la misma entonces 0,09 moles entonces acá ¿qué queremos hacer? tenemos que saber cuántos litros de agua se tienen que tener para que al tener una solución con 0,09 moles de soluto tengamos una concentración de 0,3 molar eso es lo que nos preguntan entonces ahora hacemos lo mismo que hicimos antes pero en vez de despejar los moles despejamos los litros y para despejar los litros tenemos que dividir los moles por la concentración igual despejando entonces los litros son 0,09 partido en 0,3 y esos van a ser los litros que los litros de agua o sea los litros perdón de solución que se van a tener en este segundo caso pero la pregunta era ¿cuánta agua hay que agregarle a esta solución para obtener esta concentración de café? como este el inicial y el final y esto va a ser al final el volumen de solución total del segundo caso pero nosotros queríamos saber cuánta agua hay que agregar para llegar del primer caso al segundo por eso se restan para ver la diferencia y cuánto había que agregar ¿ahí está mejor? sí, sí ahora sí gracias bacán ¿de qué? voy a borrar ya celebramos y el último que había quedado nos dice se juntan dos soluciones la primera tiene un volumen de 400 ml y una concentración de 0,2 molar y la segunda tiene un volumen igual a 300 ml y una concentración de 1 molar entonces determine la molaridad o la concentración de la solución resultante entonces ¿qué vamos a tener acá? vamos a tener una primera solución de 400 ml 400 ml y 0,2 una concentración de 0,2 molar y la vamos a mezclar con una solución de 300 ml y una concentración de 1 molar y nos preguntan como al juntarla supongamos que se junta acá nos va a quedar algo de 700 ml ¿verdad? la suma de los volúmenes y nos preguntan ¿cuál sería la concentración? vamos a la X X molar ¿cuál sería la molaridad? de esta mezcla al final como echamos estas dos acá en este vaso se mezclan y queremos saber la concentración entonces volvemos a usar esta ecuación que habíamos estado usando para saber los moles de soluto que había en cada una de las soluciones ¿ya? entonces en la solución 1 a ver acá supongamos que esta es la 1 y esta es la 2 ¿ya? en la 1 los moles van a ser igual a los moles van a ser igual a la concentración por los litros ¿verdad? entonces va a ser igual a 0,2 por 0,4 0,4 porque es litros y eso es igual a 0,08 mol entonces acá esto tendría 0,08 mol y el segundo caso los moles serían igual es terrible y difícil escribir con el mouse una concentración de 1 molar por un volumen de 0,3 litros que eso va a ser igual a 0,3 moles entonces acá vamos a tener 0,3 moles entonces al final acá la suma de ambos al mezclarlos ambos nos va a quedar un 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 total de moles de 0,08 más 0,3 moles ¿verdad? entonces al final tendríamos en total 0,38 moles se suman nomás entonces acá en la concentración de la mezcla va a ser igual a los moles totales partidos en los litros totales que sería la concentración total que va a ser en molar también la molaridad va a ser igual a 0,38 moles partido en 0,7 litros siempre acuérdense de pasar de ml a litros y eso va a ser igual a les digo el tiro 0,38 dividido en 0,7 a 0,5 aproximadamente 0,54 molar esa va a ser la concentración de la mezcla ¿dudas acá? ¿o todo bien? ¿está bien? super gracias estaba aprovechando el silencio para asegurarme hasta que hora era la clase para ver cómo estábamos pero creo que estamos bien voy a borrar celebramos que terminamos con los ejercicios de la clase pasada y nos armamos de energías para empezar con la materia de hoy ya hoy día vamos a ver la estequimetría de gases y las propiedades coligativas antes habíamos visto más como la estequimetría de disoluciones que en general es como algo que se disuelve en un líquido así que generalmente están en estado líquido ahora nos vamos a pasar a los gases bueno como ustedes ya saben hay tres estados de la materia están los sólidos líquidos y gases que tienen distintas propiedades ¿verdad? los sólidos tienen forma y volumen propio los líquidos adoptan la forma del recipiente pero tienen un volumen propio que se mantiene prácticamente constante y los gases adoptan la forma del recipiente y además ocupan todo su volumen interior entonces son como mucho más impredecibles por así decirlo son más cambiantes mientras mientras mayor es la temperatura porque a mayor temperatura se va pasando de sólido a líquido a gas va a ser como más cambiante la cosa menos estable y hoy día vamos a ver lo de los más locos que son los gases entonces las leyes físicas de los gases son experimentales y se refieren al comportamiento de una cierta masa gaseosa y la estequiometría de los gases estudia el comportamiento y las características de una cierta masa de gases ante diferentes condiciones entonces se estudian los cambios al cambiar condiciones en la estequiometría de gases y hay ciertas leyes que rigen esto que serían la ley de Boyle la ley de Charles la de Guy Lussac no sé si lo estén diciendo bien la ley combinada de los gases y la ley de los gases ideales y ahora las vamos a ver una por una entonces la primera es la ley de Boyle que nos dice que si se mantiene la temperatura constante ley de Boyle temperatura constante la presión y el volumen son inversamente proporcionales e iguales a una constante o sea que P por B es constante presión por volumen constante entonces al aumentar la presión va a disminuir el volumen al aumentar el volumen va a disminuir la presión aumenta uno disminuye el otro disminuye uno aumenta el otro y cambian en igual proporción entonces por ejemplo acá hay un ejemplo en que se tiene un recipiente con una presión de una atmósfera que tiene un volumen de 1,5 litros y al aumentarle la presión al doble a dos atmósferas el volumen disminuye a la mitad a 0,75 litros y esto a temperatura constante eso es importante entonces acá podemos ver que ambos cambiaron como en proporción constante o sea uno se multiplicó por dos el otro se dividió por dos y al multiplicarlos va a ser lo mismo ¿verdad? 1 por 1,5 es igual a 1,5 y 2 por 0,75 también es 1,5 entonces ley de Boyle temperatura constante presión y volumen inversamente proporcionales después la ley de Charles dice que para un gas a presión constante voy a ir como subrayando lo importante acá a presión constante la temperatura y el volumen son directamente proporcionales iguales a una constante o sea volumen partido en temperatura es igual a constante entonces si la temperatura aumenta el volumen también aumenta y si la temperatura disminuye el volumen también disminuye entonces acá hay un ejemplo en que está la temperatura a 26 grados celsius y el volumen es de 90 centímetros cúbicos y después si disminuye la temperatura a 0 grados celsius el volumen bueno no especifica cuánto es pero también disminuye y esto tiene mucho sentido porque cuando la temperatura es mayor las partículas como que se mueven más como se muestra acá ¿verdad? se mueven más y por lo tanto van a estar ocupando más espacio por eso el volumen va a ser mayor y cuando la temperatura disminuye las partículas como que se quedan tranquilitas entonces como que se van ajustando es como cuando no se me ocurrió ningún ejemplo pero eso al final mayor temperatura como que se vuelven más locas las partículas y ocupan más espacio esa sería la de Charles presión constante temperatura y volumen directamente proporcionales entonces voy a borrar acá después la ley de Gay-Lussac o Gay-Lussac no sé cómo se irá nos dice que para un gas a volumen constante la temperatura y la presión son directamente proporcionales iguales a una constante o sea que P partido en T es constante entonces si la presión aumenta la temperatura también aumenta y si la presión disminuye la temperatura disminuye y viceversa entonces acá hay un ejemplo en que está al principio hay una presión de una atmósfera y una temperatura de 300 grados Kelvin y al haber una presión de 2 atmósferas hay una temperatura de 600 grados Kelvin y esto tiene mucho sentido ¿verdad? porque si es que yo ya sabíamos que si es que aumentábamos la temperatura aumentaba el volumen ¿verdad? a presión constante pero si yo quiero mantener el volumen constante voy a tener que aplicar más presión para que estas partículas que se están como volviendo más locas como habíamos dicho y que quieren crecer no crezcan voy a tener que apretar con más fuerza con más presión aplicar más presión para que el volumen se mantenga constante entonces presión y temperatura inversamente proporcionales a volumen constante y finalmente la ley combinada de los gases es como una mezcla de estas tres que habíamos visto en que nos dice que la presión es inversamente proporcional con el volumen y es directamente proporcional a la temperatura y